Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog Como veis estoy rodeada de verde, estoy en Victoria Park, que nunca había venido Bueno, hoy he hecho el TOEFL, el examen de inglés al que he ido sin estudiar He hecho solo medio examen de prueba para ver cómo era, más que nada Pero la verdad es que no he practicado nada, no he estudiado, no he aprendido un nuevo vocabulario Confiaba bastante en mí En el de alemán sí que tuve que estudiar un poquito más Para inglés, la verdad es que no me siento nada insegura con el inglés Entonces la verdad, sabía que sin estudiar podía sacarlo Muchos me habían preguntado cómo es la experiencia del TOEFL y cómo es la experiencia del test DAF Entonces haré un vídeo específico explicándoos mi experiencia En qué se parecen, en qué se diferencian O sea, haré un vídeo solo hablando de eso para que os quede todo mucho más claro Y os pueda ayudar desde un poquito mi experiencia Y que vayáis un poco con la idea de cómo es el examen Si es que alguno lo hacéis Bueno, el examen ha empezado a las 9 y media de la mañana Ya os contaré más en detalle, como he dicho Pero bueno, ha empezado a las 9 y media de la mañana Ha terminado a las 2 y media 5 horitas Y luego me he venido aquí al parque a pasear Porque la verdad es que nunca he venido y me he quedado toda la tarde libre Y mañana, mañana me voy a Madrid Esta es la plaza de Luftbrücke Que es el puente aéreo dedicada al puente aéreo que se creó cuando Alemania estaba separada En especial Berlín estaba separada Y la única forma de comunicar ambas partes era mediante un puente aéreo Y de hecho se puede ver ahí al fondo el aeropuerto de Tempelhof No está abandonado, pero ya no es utilizable No hay vuelos que entren y salgan de ahí Y este es el Central Flughafen o Tempelhof Flughafen Bueno, por dentro lo han reformado y lo han modernizado Obviamente sin alterar el diseño principal, el diseño antiguo Y creo que hacen tours dentro del aeropuerto Así que si me entero de cuándo son y cuándo lo hacen y demás, vendrá un día Hola a todos, acabo de llegar a Madrid Perdón que no haya grabado hoy He tenido que salir muy rápido de casa Y el vuelo ha sido horrible Muchísimas turbulencias y no sé por qué, porque no había tormenta Decía el comandante que no había vientos fuertes ni nada Tampoco había lluvias, que no había nada Pero ha habido muchísimas turbulencias durante muchos, muchos minutos Y había niños gritando, llorando Señoras diciendo, oh no, oh no O sea, ha sido horrible Me ha puesto un mal cuerpo En fin, la verdad es que yo solo pensaba en tocar tierra En lo feliz que sería si tocábamos tierra Tres horas después hemos tocado tierra, así que estoy feliz Estoy ya aquí y voy a ver a mis papis en breves Ya en un minuto llego a la puerta, estoy muy emocionada Venía a Madrid siempre es un subidón Aunque haya sido un vuelo tan malísimo, siempre es un subidón venir Bueno, acabamos de venir a mi restaurante favorito, es uno mexicano Tenía mucho mono porque la última vez que vine no... Vinimos al restaurante Y aquí estamos Bueno, ya estoy en casa Y voy a hacer una tarta de lima Para mi mamá, que le gusta mucho Bueno, y para mí también, que me encanta Entonces voy a hacerla porque cuanto antes la haga, antes la podemos comer Así que todos felices Bueno, pues ya he terminado Aquí está mi tarta de lima Bueno, la tarta ya está terminada Ya está en la nevera y lista para desayunar mañana Y ahora voy a ponerme a terminar el vídeo que estáis viendo ahora mismo Así que espero que os haya gustado Si ha sido así, por favor, dejadme like Y suscribiros a mi canal si aún no estáis suscritos Y por supuesto, os deseo una buenísima semana Y nosotros nos vemos en mi próximo vídeo ¡Chao, chao!